Y hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube, yo soy Taylor y la primera vez que voy a jugar Firewatch es un Caminata Simulator, si quieren poner ahí el título Caminata Simulator Primera Run, Caminata Simulator Primera Run de título sería genial y vamos a empezar, la verdad que nunca lo jugué y nada, estábamos jugando un poquitito de Overwatch y pinto esa. Si quieren pasar por el stream, siempre abajo, hola video, abajo de la descripción aparecen los links para venir al twitch.tv y eso, y nos vemos por ahí, salúdenme y eso. Campo Santo presenta. Bien. Full religión el juego, santo el campo. Ah. Operación con Pánico Incorporation. Que lindos nombres, ¿cómo dice? El Diablo Corporation presenta un juego desarrollado por Jesús Abilities, se llama, ¿viste? Ves a Julia. No la veo. Tiene más o menos tu edad. Veintimuchos. Ríe en compañía de profesores y estudiantes de posgrado en la Universidad de Boulder. Tú, Henry, has salido de fiesta con unos amigos. Te acercas a ella. ¿Qué onda, Julia? Horrible, ¿viste? Che, no puedo saltear esto. Ah, tengo que tiquear la opción porque si no, no me acerco. Ok, me quedo ahí atrás como virgen cagón juega Valorant que soy. Sí, ya está. ¿Estás borracho? Sí, te lo bajas. Eres muy guapa. Eres muy guapa. Es que si acá es tuya, se trabaja. Cuando queda muy mal, queda muy guapa y medio cortada, tipo, va a decir, uh, me dijiste mu. Qué flasheás, que sos vaca, pedazo de estúpido. Salí acá. No. Se te traba la lengua con la B de trabajás. Y te apesta el aliento a Kurs. ¿Se dice Kurs? ¿Qué es Kurs? Esbozás una sonrisa incómoda. Lo mío es la biología evolutiva. Responde, y no estudio, soy profesora. Hola. Respondes. ¿Cuál es? ¿Y cuál es? Ah, va acá. Le tengo que decir como en pedo. ¿Cuál es su materia? Ay, le digo como el peor borracho es como demasiado exagerado ya, ¿no? ¿Y cuál es su materia? Pregunta. Olfatea el aire. Toxicología. ¿Me acaba de tirar una puya? Preguntas. ¿Qué es una puya? ¿En España será eso? Es una cerveza Skurs. Ah, no sabía la marca. Claro, responde ella. Preocupada por haber herido tus sentimientos, te pregunta si quieres compartir una hamburguesa. Una semana más tarde. ¿Eres el novio de Julia? ¿Salió todo bien? ¿En pedo? ¿En qué utopía está esto? Ah, los dos en pedo y los dos se le querían dar de antemano, ¿eh? Ojo. Todo por estar en pedo. ¡Funcionó! Chicos. No sé. Pero funcionó. ¿Estamos acá? A ver. Para usar objetos. Mochila. La he agarrado. Bien. Oh, tiene como mucha sensibilidad. Vamos a ajustar un poquitito esa sensibilidad porque se va al pingo, literal. Gráficos, controles. Tuki. Sensibilidad de ratón. Se la retrasje a la buscada específico. No, va bien ahí. Ahí va bien. Ok. Bueno, puerta de camioneta. Entrar. Dejamos ahí. Vamos. ¿Qué somos? ¿Qué trabajamos? No lo sé. No lo explicamos. Salís durante más de un año. Te vuelve completamente loco. Es genial. ¿Qué es una canción de Luis Miguel? Me vuelves completamente loco. Y es genial. Luz de la noche. Ah. Os vais a vivir juntos. Compartís un apartamento cerca de la universidad con vistas a las montañas. Bebéis cerveza en la terraza. Bebéis cerveza prácticamente a cualquier lado. La vida es perfecta. Te voy a hacer clic acá. Julia quiere un perro. El que hace un penpen, viste. Veis un beagle diminuto y desagradable. A Julia le encanta. Quiere llevárselo a clase. También hay un pastor alemán con aspecto amenazador pero con mirada amable. A Julia nunca podría pasarle nada malo paseando a este perro. Es lo más. La caña, le digo. Es la hostia. Es un... Lo más grosso que existió en la galaxia. Te quedás con el beagle y Julia lo llama People. Adoptás el pastor alemán y lo llamás Attila. ¿Qué decisión podemos hacer? Uno, para que adoptemos a People. Y dos, para que vayamos con Attila. La verdad que el beagle es chiquito. Es un departamento. ¿Con cuál de los dos me quedo? Ok, acá. Vamos, vamos a repasar de vuelta. El pastor alemán, aspecto amenazador pero con mirada amable. Y el otro, no sé. No sé. ¿Cuál de los dos? ¿Adoptamos a Attila? ¿Dicen eso? Dale a adoptar. Attila es súper excelente. Le encanta pelearse contigo en el parque. Acompaña a Julia a hacer footing. Footing, que era la expresión de salir a caminar, pero tiene nombre técnico. Cheto. Aunque es demasiado grande para llevarlo a clases. Julia lo quiere igualmente. Attila es un amigo, un hijo y una mascota. Todo en uno. Siento que es mi vida adoptando a Pempen, chat. Posta. 1979, Charlize en la terraza. Es verano. Son las 9 y 30 de la noche. Y todavía se nota el calor que viene del desierto. Ojo con esta pregunta. ¿Qué opinas? ¿Qué opinan ustedes de los niños? Chat. Vamos a preguntar. No, yo pregunto esto. ¿Qué opinas de los niños? ¿Eh? ¿Los niños? Pues no son muy listos. ¿O qué se los molestan? Va, es un pibe. Acaba de nacer. ¿Tienes que el que se haga pro player de la panza y sea Messi? Me refiero a que si te gustaría tener hijos. Un par de pequeños idiotas, dice acá. Uh, ¿esa es buena idea? ¿Uno? ¿O dos? Algún día no hay prisa. No, la verdad que algún día no hay prisa. Voy a responder como un de acá. Dirige la mirada hacia las montañas. Tenemos tiempo para pensarlo, ¿no? Eso lo dirás por ti. No te preocupes, le aseguras. Le dices que tiene el cuerpo de una universitaria. Mis ovarios no opinan lo mismo, responde riendo. Más adelante. ¿Vale? Vale. Más adelante, afirma ella. Seis meses más tarde. Un domingo en el que paráis la mañana tirados en la cama. Os comprometéis. Se comprometen. Es todo muy lindo esto. ¿Dónde está lo negativo hasta ahora del juego? Entonces, este soy yo. Yo soy Henry. Vamos a ir hasta acá. Unos carteles. No te haría de hacer el chequeo. No tiré fuegos artificiales. Eh, ok. Bueno, este juego supuestamente, como muchos lo tildan, es un walking simulator. Eh, hay que caminar, disfrutar de la naturaleza y va de vuelta el texto, ¿no? 1980, es juega por la noche y Julia lleva cuatro horas de retraso. No llama. Cada vez está más preocupado y enfadado. Vuelves a casa cuando ya estás en la cama. Ok. No está borracha, pero se nota que lo ha estado pasando bien. Te peleas en cuando se mete a la cama. Puede ser que te enfadas o haces como si no estuvieras. Uy, qué decisión acá, ¿eh? Es como si no estuviera. A ver qué pasa. Evitas el contacto durante toda la noche. Al día siguiente te sientes culpable por haberte enfadado tanto. Y le preguntas, ¿qué tal lo pasó? Dice, sé que muy bien. Eh, sigues guardándole una pizca de rencor. Preparas café y vas a trabajar. A Julia todavía le gusta dibujar. Dibuja las plantas de su investigación. Dibuja todos los lugares que visitáis. Te dibuja a ti. Pasas, eh, poses sacas biceps como He-Man. O posas como una modelo de Victoria's Secret. ¿Y cómo puedo pasar acá? Como He-Man. Estás imponente. Ok. Sigamos caminando. Vamos a ir para acá. Este juego es en la naturaleza. Estar solo por acá. Torre de vigilancia. Toofworks. Ocho millas más. So. Barra de pasajeros para saltar por encima de los obstáculos. En verano os encanta sacar a Atila a pasear por la noche. Se celebra un festival en la ciudad. Llegan personas de todos los rincores. Una de ellas intenta atracarte con un cuchillo. Atila sale corriendo. ¡Ah! ¡A ti! ¡Má! ¡Mierda! ¡Perro! Grita Julia. Se pone nerviosa. Y tiene problemas para hablar cuando está bajo presión. Te enfrentaste al altacante. Le intimidas. Le revientas la cara. A ver. No sé. El atracante tenía un arma. Era. No sé. Le reviento la cara. Ya fue. Recibes varios cortes en los brazos. Pero le haces papilla. No te sientes un tipo duro precisamente. Lloras desconsoladamente. Hasta que llega la policía. Julia sugiere seguir una ruta distinta a partir de ese día. Estás de acuerdo. No quieres volver a pasar por este sitio. A partir de ese momento camináis cerca del río. 1984. Vuestros planes de formar una familia se retrasan a causa del trabajo. Wow. Es como que te puedes... Podés sentir los feels de este juego mal, boludo. Julia recibe una oferta de trabajo en Yale. Yale está en Connecticut. A dos mil millas de distancia. Es un buen puesto. Jefe suciado de departamento. Ella quiere mudarse. Tú ni te lo planteas. Convencerla de no aceptar el trabajo. Aceptar si viene a verte con frecuencia. Yo creo que le va a permitir que acepte el trabajo. Y si vuelve con frecuencia. Estamos bien. Le preguntás si venía a verte de menudo. ¿No quieres mudarte a Connecticut? No la acompaña tampoco. Es como que... Responde que será difícil. Será difícil. Pero que lo hará si no quieres ir con ella. Le dices que no deje pasar la oportunidad si es que lo quiere. Le parece bien. Regresa a Boulder tres veces por semestre. Está mal tres veces que venga así. Julia abandona a Yale. Vuelve a casa después de sufrir un episodio. Episodio. Episodio número uno de Phantom Menace. Perdió los papeles con un compañero que había tomado prestado los libros. Importante para su investigación. Se le había olvidado por completo que ella misma había cedido felizmente dos días antes. La encontraron llorando en las escaleras. Le dices que a lo mejor deberías hablar con alguien sobre esto. Preparas pasta y stringáis una botella de vino para olvidar lo sucedido. Uh, es que... A ver... No sé por experiencia qué podría hacer. La verdad que debería hablar de esto. Si es un problema así que le agobia, sí. Después de visitar a varios médicos y realizar multispares pruebas se muestran preocupados ante la posibilidad de que Julia sufra una demensa prematura. Tiene 41 años. ¿Acuerdan mantener un secreto por ahora? Bueno. Me dice en vez de Coleman, dice Cold Men. Vamos a ver el diario. ¡G-Man! ¡Pero está en pinga! ¡Ah, chicas! ¡Mira el título de chat! Ah, Tigra se está haciendo mayor. Tiene mechones de color plateado en la espalda. Y por las noches caminas más despacio. Julia y tú los lleváis al bar para ver a vuestros amigos y se parece que nada ha cambiado. Julia regresa a la universidad. Todo está normal. Sigue estando igual. La enfermedad de Julia va a peor. No sé qué me diste. Cambia lo de vos, Dante. Lo que se te ocurra. O sea, Wacky Simulator, lo que sea. Se lo vi en las cosas en clase. Su investigación es un caos. Sube al coche y va al pueblo de al lado sin razón avarente. Y la policía tiene que traerle de regreso a casa. Te echa polvo. La mandan a casa con una baja médica permanente. Uh, ¿tiene? Sufre demencia la mina. Pero podés estar a prematura. Exactamente. Unos días te encuentras con Julia que te llama imbécil a ti. Y a los hijos que nunca tuvisteis. Pequillos idiotas. Y otros días... Es una extraña. Se tira sobre la cama para acostarse contigo. A los cinco minutos le entra el pánico. Pensando que su padre está en la puerta. Se lo cuentas a su familia. Están devastados. Y viajan con frecuencia desde su casa a Australia para verla. Durante un tiempo vienen tus amigos con detallitos para alegrarlos el día. Se pone peor. Wow. Che, es muy profundo. Yo pensé que era un juego que ibas caminando. Había una historia. Te encontrabas con algo. Pero es una novela esto. 1988. 88. 8. Va a ser un montón de años. 85. 84 en un momento. Te pasas el día siguiente a Julia por toda la casa. Encuentras los segundos que te faltan para cada una de las dos visitas semanales de Dariel Enfermo. Te sugiere que llevéis a Julia a vivir a otro lugar. Un sitio en la que cuidarían durante todo el día. Una residencia. Le das vuelta durante un par de meses. Tenemos dos opciones. ¿Podemos decidir llevarla a una residencia para que la cuiden o estamos dispuestos a cuidarla tú mismo? Es que yo no soy... Acá, una persona no es un especialista en materia de tratarla, terapia, psicología, todo lo que sea, ¿no? En sí, pero... Es como que vas a abandonar el estar con ella y por ahí se puede sentir mal. O por ahí siente como que, no sé... A veces mucha gente tilda... Che, me está tildando de loco. Me está llevando a una residencia para que la cuide, pero es por tu bienestar también, ¿no? Yo la verdad que acá no sé cuál de las dos decidirían. Una o dos. Estoy más por el lado de cuidarla yo, pero es porque como que nada. Como que siento que... No sé, igual tiene un poco de egoísmo, ¿no? Esta decisión. Cualquiera de las dos tiene un poco de egoísmo. Porque decido yo. La persona que está... Con un problema que no lo puede resolver, no creo, ¿no? En sí. Pero bueno. Es difícil. Son todas... Todas las decisiones son bastante difíciles en sí. Me parece, sí. Voy a ver qué pasa con este camino. No sé si podifica el fin o qué pasará, pero bueno. Despertamos, caminamos. ¿Qué tan largo es ese juego, by the way? ¿Qué más derechito? No hay nada. Es como que... ¿Qué le voy a decir? Pasto. ¿Y qué hiciste? Leía una novela mientras mirábamos pasto. Capitábamos por el... Tronquito. Un ciervo suelto. Yo soy onda cazador. Porque si entiendes el fargo, yo como que chequeo el fuego. Hola, Kime. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Podrá tres horitas, quizás. Ok. Es lo más difícil que has hecho en tu vida. Lo peor es cuando te enfadas con ella. Como cuando intenta cocinar su propia comida. No puedes hacer nada sin ella. Y ella... No... Puedo... No puede... Hacer nada sin ti. Es que en realidad enfadarte con ella si tiene problemas es como... Difícil. Che, es re difícil este juego, ¿verdad? Me está doliendo a mí en el alma. Yo lo pasé nueve horas, dice. O a... O sea, de la sopa casera que está hace dos meses en el freezer. ¿Se puede comer? El tema es... ¿Fecha de vencimiento tiene? ¿Hace dos meses en el freezer? Oh, complicado eso. No sé. Uh, no sé. Cuando se acuesta... Nunca... Nunca frisé sopa. Nunca frisé sopa. No tengo ni idea. La verdad que sé yo. La verdad. Caminando desde la cama. Me cayó pesado el morfi. Eh... Para acá todo. Tranqui. Sí, bien. Estaba jugando un poquito de balito y decidimos arrancar esta... La campaña. Che, el restaurante sigue preparando mi pedido. Son las 11 y 27. 11 y 30 debería estar listo, dice esto. Va acá. Debería llegar 11 y 30, dice. A ver, espera. Ah, los horarios son aproximados. Voy a hacer una cosa, boys. Es una cosa. Ya regreso. Cuando se acuesta, te quedas levantado un buen rato. Bebiendo en la terraza en verano, ves el béisbol. En invierno, el baloncesto universitario. Y también bebes. Comienzas a salir después de acostarla. El primer día te preocupa de que se despierte y deambule por la casa mientras estás fuera. Colocas una silla frente a la habitación, a la puerta de la habitación. Confías en que va a dormir como un tronco. Uy, no. ¿En serio empiezo a salir? Mientras la mina está con demencia. Uy, qué difícil, man. Colocar una silla es como que no, es mucho. Yo creo que confío de que va a dormir como un tronco. O sea, en sí. Es una banda esto. Va siempre al mismo bar de Pearl Saint. Te sientes con gusto ahí. Con el tiempo le cuentas todo a Sheila. La camarera. Te quitas un gran peso encima. Regresas a casa y te acuestas a la una de la madrugada. Un par de días a la semana. A la una, eh. Me tampoco fue. Alta joda, eh. No sé qué. Hasta las diez de la mañana, eh. Con un after. Me preparé el desayuno y me pude poner el after. El tipo, el más mal a la leche. Esperabas, esperas esas noches con impaciencia. Onda, que te gusta salir de noche. Que a un chabón le gusta la joda. Le cae. Una noche te paran en un control de alcoholemia. Das positivo. Te llevan a la cárcel ante todo el resto de la noche. No. Te planteas no decir nada. Pero finalmente se los cuentas a Susan. Tu cuñada. Los padres de Julia vuelan inmediatamente desde Australia. No dan crédito al estado en el que se encuentra la casa. Te dicen que llevan a Julia a vivir con ellos. No discutes. Dices que irás pronto de visita. Pasan varias semanas. Se acerca el verano y ves un anuncio en el trabajo de periódico. Ok. No tengo opciones. Lo aceptas. Me está cargando el juego. Me está cargando el juego. Ahí va. Me está cargando. No tiene tanto gráfico, pero carga. Ah. Bueno. Entra en la torre de vigilancia. Bueno. Yo le hago caso. Me pone un cartel gigante. Entra en la torre. Pero no es un mundo abierto y puedo caminar para cualquier lado en esto. No es un walkie simulador que tipo puedo hacer lo que se empinte. No es un sandbox. No puedo suicidar acá con la noticia que acabo de escuchar. Igualmente no sé en qué fecha está esto, ¿no? Por ahí está. Estamos en el 2025. En el juego. Pero eso pasó en mi noche. Ya pasó un montón de tiempo, loco. Ah. Puedo caminar para otro lado, che. Puedo hacer otras cosas. A ver. ¿Me puedo tirar para el riesgo? Por Julia. Ah. Espera. Para acá no puedo pasar. No, límites. No me pongan límites. Quiero un juego de walkie simulador verdadero. Puedo caminar por donde se me cante la pinga. Si se me traba el juego. ¿Qué onda? Bueno, sé. Nada. Igual vuelve para acá y me cierran por la costada. No puedo hacerlo. Venga. Me parece un... Vamos para arriba. Sigamos. Uy, amigo. No me responde. ¿Cuál qué onda es esto? Siempre y cuando... No, es un sandbox. Si tenés dentro del límite. Ah. Bueno, me gusta ese juego que... Explican los límites, pero con mecánicas de internet. Por ejemplo, en Halo 3, si vos te vas de ciertas zonas... Tenés a los guardianes que te matan. Entonces es una excusa... De que vos... No podés proceder... Con algo del lore. O sea, está relacionado. Si vos te vas, te matan los guardianes. O sea, no podés saltar los límites. ¿Ves acá? Lámpara y escritorio. Usar. Pero no puedo usar. Supplies for two forks. Ok. Suplementos para dos. Vamos a agarrar la radio. Ahí está. Tengo la llamada. Ahí vuelvo. Me tuve que guardar después de cancelar otro pedido. Ya está. Pedido en la pizza. Lámpara y escritorio. No puedo usar la lámpara. A ver si me puedo acercar acá. Maybe. ¿Cómo que se puede prender pero no hace nada? Pero bueno. Mesa de mapas. Yo con esto lo saco. ¿Pero para qué? ¿Escucho ruido o algo? Poster de flora. Shone. Ahora acá qué tenemos. ¿Tenemos un botón? Ok. Lo toqué. Ah, la electricidad básico, ¿no? Esperá. No están los subtítulos, ¿no? Aparece. Ah, mostrar el subtítulo. Aparece ahí. Mostrar el subtítulo. Ok. Va. Hola. Responder. Ah, te voy a responder yo con el mayor. Hola. 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 ¿Quién es? ¿Es Henry, ¿no? Sí. Soy Delilah. Sí, eso es lo que el hombre dijo en el teléfono. ¿Y qué pasa con ti? ¿Puede? La gente toma este trabajo para salir de algo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con ti? Es una buena idea. Vámonos. Mira, yo solo hikedí por dos días, así que no me sigo realmente lo que estás haciendo ahora. ¿Vas a dormir para siempre? Esperá, espera. Y has cargado a tres ex maridos. Estás rebelando contra tu madre. Nadie puede aguantarte en casa. ¿Qué opción el tío? Te digo esta. Uh, you've killed three husbands. You're a black widow, and you're just out here until the heat dies down, and then you'll kill again. Ooh, very good. Bravo, Henry. Okay. ¿Qué? Not quite. Now you. Okay. Good night. Bye. Let's see. I don't know anything about you, but maybe you just really like trees. Maybe it's... Uh, gosh, maybe it's a borderline fetish, a tree fetish. Good night. Un fetiche con árboles, playa. Okay, Firewatch, empezamos. Ahora sí, día uno. ¿La Lala se la está chamoyando? Good night. Good night. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. ¿Me ven? Responde a la llamada de radio, okay. ¿Qué es la radio? Lo siento, creo que me he quedado dormido. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Uh. Es una banda. Jesus, I guess it's what, 6? 6.45. Oops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? See it. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne. You use this to spot, you guessed it, fi- What the fuck? What is it? Nothing. Um, you, uh, you use this to- Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west facing window. Are you seeing what I'm seeing? West facing... ¿Cómo es west? O sea, en para la brójola. West? O sea, west sería acá. I can confirm, do you see them? Whoa, that's not legal, right? Uh, no. You need to get down there right now and stop them. Um, fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like two days away. Go down there and set them straight. Okay, vamos para afuera. ¿Tienes que le doy una paliza? Kick the shit out of them sort of straight? No, 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 no. Jesus, no. What? I'm not a cop. It's not like I've got a rulebook over here. Just make sure they don't do it again. Take their shit. All right, fine. Don't feed anyone a knuckle sandwich. Soy un guardabosque, sí, no? En inglés es Farwatch. Ven para ver el mapa. El código es 1234. Ok. Responder. No puedo. ¿Dónde está? Muy seguro. Voy a west, decía. Para acá vamos. Por este camino. Ampliar. Ok. Vamos a abrir el mapa. Vamos a ampliar. ¿Dónde estoy parado? ¡Ah! Me dibujo en el mapita. Listo. God. Digamos nomás. Me imagino verme a mí mismo, el chabón, con un mapa y una brujola en la mano derecha. Ok. ¿Cómo guardo el... Para espaciadora? La veteran de los Farwatches te voy a avisar cuando ven el fuego nada más. Para que acción en los guardabosques y los bomberos. ¡Ah! ¡Qué laburo aburrido! O sea, tenés que ver la naturaleza, ¿no? Pero... Bueno. Ahora en Argentina debería haber bastante laburo. A lo que vamos, pero sí. ¿Esto cómo lo corto acá? Sendero bloqueado. No hay un parámetro aquí. Sí, eso va a suceder. ¿Entonces estoy... ¿Estoy cerrado cuando se acercan a hacerlo? Sí, cerrado hasta que se acercan a ti, sí. ¡Muy bien! Bueno, si me encuentro algunas herramientas, voy a agregar el mapa a mi lista de responsabilidades. Entonces no puedo pasar, no puedo saltarla, no lo puedo. Intente. Entonces tengo que dar un montón de vueltas. Wow! Quiero coser un guardabosca. No, como una profesión nueva que puedo agregar. Encontraron la caja. Uno, dos, tres, cuatro. Es fácil la password. En preparación, vieron ahí, amigo. Caja de suministro. Ah, ¿qué hago? Mapa actualizado. Ojo! Nota. Encontraron la nota entre dos tipos. Genman no puede tomarlo, así que lo encerré adentro de esta caja. Las cosas adentro de esta caja, sí. Encontré unas esquillas barras que a vos te gustan. Estoy haciendo hiking en el parque, pero... Vamos a... Vamos a get fucked, tipo, vamos a poner en pedo o algo así. Hey, I found a note to a guy named Ron from some guy Dave. That's probably Dave Gaskell. He's completely nuts. Is that right? Armless, but yeah. One of those, you know, fall off the grid and eat ants for a week type. Totally fucking cuckoo. Which is kinda what the job attracts. People just stuff these things with old food? That's how you get bears. Those boxes are bare proof. I wouldn't worry about it. Soltar, examinar... Uh! Vamos a comer, vamos a comerlo. De panas. ¿Tengo que sobrevivir o algo así? Encantada es más seguro. Ok, vamos para acá. R para trotar. Ah, puedo correr. Menos mal. Este pencho puedo correr en un juego. Dejar, orientarse... Sí, sigamos para acá. Sigamos para acá. Sigamos para acá. ¡Campo de panas! Bueno, ¿qué canción saben así para... No, siguen tiros. ¡Hijo de puta, le voy a cagar a palo! El candado más seguro. Sí, la contraseña, ¿cómo es? 1, 2, 3, 4. Funcionar la pared de barranco. Ah, vamos a usar el gancho para la cuerda. Bueno, esto sigue en preparación, che. Ah, la pecería me queda acá. 7 cuadras. Ahí está. Hay pared de barranco. Ok, ¿cómo abajo? Igual tengo que usar el... La cuerda. Ah, acá puedo. Listo. No pensé que podía ir al otro lado. Dije, este juego no funciona. No era tan automático, era del otro lado. Che, me gusta mucho el estilo... De diseño de personaje que tiene. No, 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 no! Holy shit. Me hice p***. Esto va a valer muy sal. ¿Ve un bicho para acá, Flashe? Ay. Hey. What the hell is wrong with you? Uh... Cripple Gulch got me. What exactly happened? My rope snapped coming down the shale slide. Think you'll have to pee in a bag for the rest of your life? No. Creo que lo haré. Be careful, por Dios. Ok. Bueno. Vamos a bajar la brújula. Sigamos por acá. Todo chill. Todo pana. No se rompió la columna desde esa caída. Estamos bom! Ah! ¿Qué tenemos acá? Es muy de exploración esto. Whisky! Mochilas. Ok. ¿Vamos a llegar con esos hikers o no? Por acá todavía dicen. Según esto. Oh! Wow! Uh! Uh! Es. Ah. Wow! Unas bragas. Unos... La tanga por acá tirada, che! ¿Quién dejó la tanga por acá tirada? Alta joda, ah! Che, me invitan! Se empieza a desnudar y se mete. Hola! Soy el... Uh! Che! No me banean, pero este juego está... Están en bolas. Están en bolas en la chat. ¿Estás permitido? No está baneado este juego en Twitch? Los he encontrado en el lago. Ah! Son dos! Están borrachas. Están borrachas. Adolescente borrachos, boludo! Me van a funer! Chat! Es un juego. Lo aclaro. ¡Mira que música! ¡Mira que música! en los bosques volviendo a nosotros? déjame un descanso, Lily probablemente no ha visto los huesos en 20 años ¡Nooo! probablemente se siente una virgen ¿por qué los chicos creen que es bien que es solo mirar a las chicas? ¿por qué no lo saben? ah, es una mentira siento por alestarlas la camino ¿dónde se fueron? busca camino de vuelta ok pero ¿pero los fuegos artificiales? yo creo que le hice ese pelota a la radio espero que se ahoguen ¿cómo vuelvo? es al norte siempre, ¿no? estimo unas hijas de su madre ya me estaban cancelando pensaba que la estaban mirando en bolas o sea era por acá yo vine de acá para acá a ver, espera este es el camino acá está, acá está orientarse ah ¿verdad que tengo un mapa? pero no me veo estamos bien por acá, por acá vamos, vamos vamos, vamos 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 me hace una cosa listo me la llevé a su casa por hijas de su madre ahora por tratarme por tratarme de acosador de M me llevo todo lo que no se hace no puedo agarrarlas ¿en serio? me estás jodiendo me estás jodiendo que no puedo agarrarlas manu oh, me estás llegando con el video chat ok así que voy a ir a buscarlo porque está a nada así que vamos a volver a la caseta bueno, ok después de 25.000 caminos de comida va, crazy todo bien gracias lata de cerveza ¿puedo tirar esto? ah, no pero no puedo no puedo cortar el mensaje ok perfecto está bonito esto bueno, no puedo mencionar más nada puedo correr hasta la zona vamos a ir hasta allá y me quedé todavía sorprendido con qué onda la historia ¿no? de este chabón ponele que tiene una mujer espera que no estaba en esta escena de juego estaba la valoranto ¿no? pero no me acuerdo queda bien igual ahí va también ah, por acá no podía subir había bajado con la ¿ah, puedo subir? había bajado con la y me caí ¿se acuerdan? uy, tengo que dar toda la vuelta a propósito de esto ¿qué pasa, pecho? en P ¿te voy a bajar más? no, F ay, me jodés ¿y cómo subo? no sé cómo subir pa yo vine por acá igual pepo, no te voy a dar pizza yo sé que vos me estás mirando relamiéndote la cara pero no te voy a dar pizza es un guacho está abajo mío ah, por acá puedo pasar escalando y con no sé si tengo ítems usar el corpiño de la minita ah pepo, no te hagas pobrecito mira que te di comer pears, pears yes what what the hell I'm doing a crossword and I figured out the theme it's hominems pears 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 the clue was couples peeling fruit ah, anyway hope you're having a good afternoon thanks nice ajá no sé si me ocurre otro lugar ah, sí le puedes cambiar los mods A Firewatch se aparece un montón Está el fuego este, pero... Es que estoy volviendo con las minas, no se que hacer Bueno, vuelvo por acá, a ver... Tal vez puedo volar por acá Creo que es por acá, ¿no? Ah, eso siento de los juegos, después de la nada no hablo con nadie Me siento un poco aburrido, es una experiencia muy solitaria esta A ver... Me interesa... ¿Me va a confesar algo? ¿Qué pasa? Ok... No fue softball... Solamente gané una Ranked, después jugué puro Deathmatch Y me cargaron, básicamente Así que... Bien Espera, ¿debo pasar por acá? ¿Puedo pasar? Dos metros cercana... Uy, F... Un poco de lluvia... Sí... Tengo ojos en una tormenta hacia el norte Bueno, eso es... malo, ¿verdad? ¿Porque de la lluvia? Eso solo significa... Que estaremos ocupados Rápido a la casa... Y... No intentes acercarse por la lluvia ¿Cómo? Ah... Me acercé por la lluvia cuando era 9 años Así que... Estoy seguro... No va a caer dos veces... Y todo eso... Bueno... Hay un viejo busco llamado Roy Sullivan Que se acercó por la lluvia 7 veces No... Me gusta el sonido de eso Sí... Bueno... Si te hace sentir mejor... No era lo que lo ha matado ¿Qué lo ha matado? Suicidio... ¿Pero crees? Voy a actualizar el mapa... Me lo copio... Bien... Cuerno... Ah... Bien... Funciona... Vamos... F para encender o apagar la linterna Pepe... ¿Qué pasa? Pecho... ¿Y esto que tiene la linterna? No tiene nada... Bueno... Lo dejo ahí... No sé si me servirá futuro... Pero bueno... Cueva... Y me queda acá... Me parece... ¿No? Puerta cueva... ¿Qué? ¿En esta cueva? ¿En la caja? 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 Oka... Menciona la puerta cerrada... ¿Dónde está la llave? Oh... Juegar con el eco de la cueva ¿Y si lo veo? ¡Pull cabeza! ¿Me puedo colgar acá si yo me voy a subir? Acá No, quiero correr, ahí está Ah, yo estaba manteniendo la R y se puede correr ¿Qué? ¿Qué onda ese tipo? ¿Algo que es esta área? ¿Qué onda esa área? ¿Qué onda esa área? Porque literal solamente veo siluetas En el juego veis siluetas Tampas con gente Las militas que estaban bolas no las puedes ver Bolas Así que nada eso Suena re depravado Pero también la tenemos que cancelar por el hecho de que estaban tirando pirotecnia Y no se hace eso En Firewatch Ah No, por acá ¿Dónde se fue el loquito este? Sigo subiendo, ¿no? No sé si llego a la casa Por acá Por acá Desch 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 Doile, ¿Cuánto? Escalation Simulator Trigamos Llegó Divina de sendero Cerrado Noo ¡Noooo! Ay, menos mal. El chabón siempre le pasa algo. Esto está apagado, creo. Si hay poca batería. Si hay poca batería. Está cargando esto. Ahora sí. ¿Qué onda esto? Bath Road Point. 1.3 millas. ¿Es a dónde tengo que ir? ¿O a Tooth Fair Fire Lookout? 6.2... ¡Para! 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 Mapa. ¡Ah! ¡Está acá! ¡Ah! ¡Relo! ¡Tengo al lado! Letrina. ¡Uy! ¿Para usar? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well... Number one, at least. And, uh... Full disclosure. IP wherever I want, as well. Jajaja. ¿Esto? Máquina de escribir. What? Pensé en el máquina. What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground. Outside of my tower. You write? Yeah. Look, uh... The wind? No. How the hell... How? You should get inside. Fuck me. What happened? What happened? What happened? Did they break everything? Mencionar... No! They broke. They broke the place. They threw my typewriter out the window. Motherfucker. Oh, my God. Um... I'll let the Forest Service know what happened. How? No. The cold is going to be here. Ah, my God. My fucking sheets are gone. They stole your sheets? That's just mean. Yeah, it sucks. What the hell? Okay, I put in a call. Okay, thanks. You have any idea who would have done this? Eh... Es que... ¿Quién puede ser acá? El tío del cañón para mí. El chabón que estaba acá cerca. Maybe that guy I saw in the cañón, but I don't know why the fuck he'd want to mess with my stuff. Well, I'll have the Rangers keep an eye out for a man hiking on his own and question him if they find him. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts. Great. Okay, in the morning I'm going to call my friend Patty who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since... I don't know, forever. I've got a list and see if I can get a list of names. We won't get much... but if it happens, we can refer to it. We can refer to it and see if anything can be heard. I can't believe it. No, I can think of them. No, I can't believe it. I can't believe it right here. Día 2. Bueno, bien. Día 1. No sé cuántos días son, pero... El primer día fue una mierda. Ay, el frío que debe estar pasando, man. No duerme nada. Vamos a agarrar la radio. Vamos a hablar acá con la tía. Día 2. No sé cuántos días son. Bueno, probablemente no. Pero lo que puedes hacer es ir a la tía donde la tía rueda va a través de tu área, y report back si está abajo. Entonces puedo traer a un rango para encontrar alguien en él. Ok, puedo hacer eso. ¿Dónde está? ¿Recuerda esa caja que hípede ayer? Sí, claro. Por supuesto. Entonces, vas a volver a la tía, y vas a seguir hacia el norte cuando salgas. Lo haré. Gracias, Hank. ¿Dónde estaba lo del coso? Era acá, ¿no? Lo estoy haciendo de memoria, en lo posible. Pero yo creo que era acá. No, voy a hacer cualquiera. ¿Dónde está el mapa? Yo creo que era para arriba. Cave 452, ahí está. Esa es. ¿Dónde estamos yendo para allá? Uy, dale. ¿Dale? Tengo que ir a la izquierda, entonces. O sea, pasarlo ahí para la izquierda. Está. Estoy aquí. Cose, 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 cose. Bueno, me hicieron vandalismo. Tengo que ir a la energía. Es para acá. Ahí está. Estaba al baño. Ya me acuerdo. La nitrina funciona. Bien. Derechito por acá abajo. Si no. Ahora sí. Chilpa. Uy, se va a romper las piernas. Para mí se va a romper las piernas una de estas secuencias. No. Tomo bomb. Siga, siga, siga. Siga, siga. Baje. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Ya. Voy a prender la luz. A ver si me quedo sin energía. No está buena esto. ¿Qué engine es este? Parece Unity. No sé por qué. Ah. Me pinta. Saltamos por acá. Ya llegamos a la cuevita. Acá a la izquierda. Me tiro. Ah, no puedo saltearme de las zonas. Es un camino recto con límites. Ok. Lebrina fría de la mañana. Menciona a la lebrina. Bueno. Menciona a la lebrina. Al norte, decía. Sí, Unity el motor parecía, eh. Hablar sobre la Tila. ¿Le hablo sobre ella? ¿Entramos en confianza? No. Hablar sobre tu bar tab favorito. El que iba cuando... Ah. Norte. Me puse una multa por conducir viviendo. Simplemente dejé... Voy a decir esto. ¿Lo puedo hacer por acá? No. Sí. No estoy muy orgullo de eso. Bueno. Bueno. Quiero decir... Mira. No he dicho esto a nadie. Pero, um... Tengo una también. Hace cinco años. ¿Sí? Sí. Dios mío, fue estúpido. Fue tan estúpido. Pero... Ya sabes. Es tarde. Es el invierno. Las calles están abiertas. Y... Y... ¿Quieres ir a casa? Totalmente. Uhhh. Tienes malo. Hey, ¿puedes esperar un segundo? Al final la... La flaca también le metió una multa por andar borracha. ¡Ay, qué loco! Mira la pícara. No creo que no. ¿Por qué? Ok. Hey, tu botón todavía está abajo. No. No creo que no tiene ninguna idea. Estoy absolutamente segura. ¿Tienes? All right. Te debo saber si algo cambia en ese aspecto. ¿Tenemos que ir? ¿Me marcó el mapa o algo así? Sí. En todos modos, me empatizo con la D.U.I. ¿Tu... ¿Tienes malo? ¿O... ¿Quién? ¿Tienes que nos pasamos a la barra? Oh, sorry. No, no, no... No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Uh... Uh... Le tengo que decirle a post... Ok. Trata de cerveza. Ok. Agarre. Limpiar, mantenere. Ah, mirá. Puedo limpiar. Me lo llevo conmigo y hacemos limpieza, recolección. Posto telefónico. Creo que llegamos acá. Ah, hasta arriba de todo. Eh, eh. Vamos a limpiar, loco. ¿Qué carajo fue el que hizo esto? Ah, se enojaba. Eh, eh. ¿Quién se mete con mis... Con mis montañas? ¿Quién sucede en mis montañas, eh? Hay que reciclar, carajo. Acá arriba. Ah, sí. Ok. El wire está aquí. ¿En serio? Increíble. Puedo encontrar. Es como, no sé... Un milio y medio hacia atrás de mí. Seguro el camino hacia la ruta y no lo pierdas. Voy a ver qué es el daño. Inspeccionar. Ah, y no te electrocutes, amigo. Se quemó. No! ¿Dice acá? ¿Puedo pasar? ¿Qué dice acá? Dice, vete al infierno o algo así, ¿no? No puedo pasar hasta ahí, parece. Voy a seguir viendo por el otro lado. Vamos a hacer reciclaje. No puedo hacer nada, me parece. Sí, pero aposta no puedo hacer nada. ¿No puedo subir acá? No. Corre. Las pibas. Están vengando. ¿No se sienten que es como la gente morir? O sea, ¿qué si algo sucedió en uno de mis noticias? Si esto estuviera pasando? Y Dios te lo mande, un fuego actual muriendo sin control. ¿Qué quieres hacer? Quiero que las encontrar. Quiero que los encontrar. Quiero que los encontrar. a las adolescentes. ¡Qué malebola! Un momento le he pedido. Ok. Bueno, bien. Bajo por acá. El camino del lago tengo que ir, ¿no? Forksfire Lookout. Johnsey Lake. Es Johnsey Lake. ¡Johnsey Lake! Allá vamos. El río de Johnsey. De Juansey. De Juancito. Debe ser por aquí. Pasamos por acá. ¿Ya me acuerdo este camino o me acuerdo? ¡Ah! ¿Y eso? Mochila de Brian Goodwin. ¿Eh? ¡No! Pero te sacaste la foto, mano. Una peluca. Bien. No. 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 No... No he escuchado ese nombre en unos años. ¿Cómo? ¿Erranger? O que? No. No. Un palo Saks es una porquería ¿Y esto de acá? Era por acá, cerca ¿Qué haces? ¿Has encontrado? No, no todavía ¿Por qué hubiera una venta aquí? Porque a veces los híjeros Van a la pared de té cuando se va a un tráiler ¿Y el servicio de foros Le daría una venta de la venta? ¿Una venta de la venta? Sí, parece que se arregla Una gran área A ver ¿Y dónde está el lugar? Supply drop Ah, John Sillay que está para acá Ok, acá hay un fence Y tengo que ir todo por el costado A ver Tengo que ir todo por el costado Al parecer O sea, estoy en la otra punta O algo así No entendí nada ¿Por acá no puedo pasar? ¿Por acá tampoco? Está bloqueado ¿Por acá sí puedo pasar? Bueno, vamos a hacer Una expedición ¿Por acá? Estoy teniendo un montón de tiempo Tengo un poco de tiempo Tengo este f*** Flapjack Off de su madre Y ahora para reparar ¿Puedes ver si dejaron algún camino? Creo que no Tengo que buscar a las adolescentes Que me robaron todo Supuestamente O hay un fantasma No sé qué onda en este juego Puede ser que Hay otro gancho Bien Vamos a engancharnos Yush Tengo tanta cuerda Que me puedo enganchar por todos lados Ahora sí que genial Menor mal que encontré esa mochila No sé si fue muy temprano Te voy a sacarle Pero la encontraba más tarde Pero me sirvió un montón Como para acelerar bastantes caminos Ok ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Wow ¿Cuánto tiempo era? ¿Es? Ella está vivo Ella está con su familia En Melbourne, Australia Ella es 43 Wow ¡F***! Wow Es una banda Wow Es una banda Wow Que sale amigo Oh, esto es Esto es Esto es Esto es Esto fue Esa es la Esa es la La bebida Y la DUI Sí Está bien Es desculpa De ser Un deshacer No 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 Estoy feliz de escuchar Y ¿Eh? ¿Estoy volviendo? ¿Estoy volviendo? ¿No tengo que ir al Jones Lake? ¿Cómo? Ay, me fui Ay, no estoy volviendo ¿Pero volví acá? ¿Estoy en la torre o no? No, es otro baño Este es otro baño Ups Tiene acá Uh, hey I found a structure That might have been In outhouse once I think Wow Uh, you don't need my permission To go to the bathroom But, you know Use abandoned shitters At your own peril A ver, leer Viejo Shoshun Estribillo Voy camino de viejo Shoshun Donde los pájaros y abejas No me conocen Donde este hombre de guerra No existe Ni hay mujeres En las que pueda perder la cabeza Voy de camino al bosque Es una canción tipo Tipo El oso Capita va por el bosque Muy contento No Sí, la guardó La guardó para consultar Las notas guardadas Ah, mira Veamos Y ahí sale el Shrek Es verdad que En la casa de Shrek Tenemos Provisiones Pero tengo 17 fotitos No voy a hacer Fotitos de cualquier Boludeza Cada rato Uno Qué complicada la password Tres No, no me la acordaba No me la acordaba Me la acordé No, lo tiré Lo puedo guardar Me la voy a poner Yo aquí No hay nada más Solamente un gorro Amigo La casa Creepy Ah, estaba quemada Basura vieja Mirá Localizador de incendios Este era otro Firewatch Esto era Otra cabaña Y la quemaron ¿No le puedo Comunicar Esto a la mina? O No sé Amigo Creepy Igual Creo que estoy Haciendo mal El camino O estoy yendo mal Donde estoy parado De vuelta Por acá Ok Supuestamente Debería ir Para la izquierda Tengo que buscar A los adolescentes Pero Acá Ah, pero me fui De allá y volví Ah, no entiendo Dónde estoy Que estoy haciendo Pero bueno Estoy explorando Vamos a ver Por acá Si es el camino Creo que por acá Es Che Si Creo que por acá Es Que hacer A esta mierda Cochamos Coché Tengo Miquito Me trabé Con una roca Creo que cuando Tomo este camino Me voy para la izquierda Y empiezo a ser cualquiera A ver Ah, no Estamos bom ¿Por qué me perdí En esta zona Después? ¿Cómo te encontraste? Conocí en una barra Mmm El lugar de nacimiento De un romance moderno He caminado Y le pregunté Que era su major Porque pensé Que era un estudiante No un profesor Smoove Esa es yo No hice el primer Hace Pero Estaba Estaba Hace 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 Acá Supuestamente Puedo ir por la derecha Vamos a tomar Por la derecha Me parece que este va a ser Buen Buen Caminito Boys Un buen Caminito No sé si puedo subir Por acá Está bloqueado F Muy chill este juego Pero la historia está interesante Bastante interesante Ah, llegué Bien Acá está el lago Se conecta con el lago ¿Qué pasó? ¿Por qué la música? ¿Y esto? Mirá Mariposas ¿Veas a robar en algo? Yo la abré igual Vamos a darle derechito Boys Ah, no les dije Pero ¿Vieron que le dije la capturadora Que iba a cambiar? Al parecer No sé Que dónde Hay que creerle La tienda Me decía Que me iba a llegar El día Como 5 de septiembre Pero El servicio de envío Me dice Que va a llegar El 25 de agosto Si tengo mucha suerte Lo tengo la semana que viene Hizo un golazo Y Ya puedo ahí La series X Conectarla Que esté todo piola Y Ya Porque más que nada La series X Me va a dar los problemitas ¿Sale? ¿Prede? ¿Qué? ¿Sobre qué? Vamos a una pole ¿Qué cosa? ¿La columna de humo? Duro este Weplay Muchísimas gracias Por esa red ¿Cómo están todas? Bienvenidos al stream ¿Qué? ¿Tienes que son esas chicas? Estoy muy seguro Que es un campfire Estamos jugando Y estamos jugando Firewatch Por primera vez No me dan No me dan ¿No? ¿No? No me dan No me dan No me dan No me dan Eso me decía Suroeste Ah Ahí está Listo Al final Estamos buscando Las dos pibas Adolescentes Que estaban en Bolainas Y ahora Estamos haciendo Buscando el humo Para apagarlo Y toda la hueá Y eso Vamos a ver ¿Qué onda? Ok, ok, ok Sigamos 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 El trayecto Nomás Pa Mucho gusto Buenas a todos ¿Cómo están? Saluden Chat A ver Esperá ¿Qué te vas a hacer Cuando la season de fuego se termina? ¿Dónde se llaman? ¿Vas a ir con ella? ¿Vas a volver a Boulder? Deberías ir con ella Quizás ir con ella No sé Bueno, ¿por qué no? Ella está con su familia En Melbourne No son No grandes fans Oh Ella es perdida No puede pasar Creo que siempre Pensaban que Podría hacer Lo mejor Y Que Puedo hacer Un mejor Encontrarla No sé Si quieres ir a visitarla Deberías ir No dejes Que te deten De alguien que te amo Pensaré Claro Medio Me odian También ¿No? Estuve encerrado En la cárcel No puedo tirar al agua Tipo Ir nada Andate allá La peor opción Era, ¿no? ¿Opa? Ah, no Es tan free esto Ah, hay muchos patitos Sonido acá Quiero ver Igual Igual acá Tengo un cartel Que me indica, ¿no? Ah Sonido de sendero Ah Acá tengo un caminito Dime ¿Qué es ese juego? Nunca lo escuché No lo escuché Tapio Hola ¿De qué va? Cuéntenme Acabas de cenar algo Les voy a explicar Lo que acaba de pasar Recién en stream Hice un pedido Llegan Tocan el timbre Salgo Justo en el momento Ah Voy a poner a reciclar Aguanta reciclar Y Nada Se fue el tipo Lo llamo Al local Le digo Che, ¿qué onda esto? O sea No recibí el pedido O sea Agarré y salí justo En el momento Me quería cobrar Un envío extra Bueno Así que lo estoy cancelando Ya me devolvieron la plata Por suerte Pero Tuve que pedir A las 11.45 La noche Otro pedido Así que Mi plan inicial Era bueno Vamos a comer algo Chill No tan pesado Y ahora Me comí Tres porciones De zappi La cual no me quejo Aguanta la zappi Pero Mi plan no era Comer pizza ¿Se quiere aumentación Tipo plomborn? Ah, mirá Me gusta mucho El plomborn Che, ¿podés bajar? Está, gracias Eso No me estoy recordando En el principio La canción De la intro De Bob Esponja La quería cantar recién Es una esponja Que vive debajo Del mar No, no Es así ¿Cómo es? Me la olvidé Y bueno Después El spam Bob Esponja Bob Esponja A ver ¿Dónde vamos? Para acá todavía El humo El humo True Esperá No veo más el humo Amigo Viviendo en la piña Debajo del mar Ahí está Gracias Ah Lo necesitaba Che, amigo Pero era suroeste Y me pasé Wait, what? Ah Re que me lo marca Ahí gigante Can fire Smoke Bueno, vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Viviendo en la piña Debajo del mar Bob Esponja Yo vi El primer capítulo En inglés Cuando lo lanzaba Nickelodeon Ese tipo literal Era toda una novedad Esto corría En el año 99 Nadie de acá Había nacido Seguramente Pero pasaban Los MTV Awards Yo estaba mirándolo No sé por qué Pero no me acuerdo Que creo que estaba tocando Bret Dispire Cualquier cosa, ¿no? Golpe termina Y dice Vamos a poner Un capítulo estreno De una serie Que va a ser Un boom O algo así Tiraron Y lo Lo muestran Yo dije Que fumada Estoy viendo Esto es para chicos Yo con 14 años Mirando el primer capítulo De Bob Esponja Dije Me cae Es muy raro Pero está bueno Hola, Mati Sí, creo que es donde estoy Esos árboles son En realidad Un organismo ¿Sabías eso? No No Sí, ellos Compartan su agua Como una colonia Que puede vivir Hace cientos de años Incluso por el fuego No me acuerdo del primer capítulo De la esponja Abre el mapa Oish Mapa No, no, no Google Dije ok Pero no era para vos Ah Bueno, llegamos Deberá ser Por acá A la derecha ¿Dónde venía el humo? Se podríamos poner De título Descubriendo De dónde viene El humo De Buenos Aires Buah Maca ¿Alguien me explica El origen de todo eso? Porque la verdad Que le pasé la noticia Así nomás Y yo no estoy mirando noticias ¿Cómo se originó Y que está todo lleno De humo La wea ¿Qué se quemó? O sea Estoy Medio out De ese tema Y sé que está Hace un par de tiempo ¿Es de allá? ¿Se están quemando Los humedales? ¿Pero qué lo originó? ¿Pero eso de tela? A ver Estamos esperando La verdad que sí O sea No debería que ni llegar Trozo de tela Ok Cascada Gente que piensa Más en sus cultivos Que en las Ah El bondi Viene por el otro lado O sea Lado La batalla política Económica De Políticos Versus campo En vez de preocuparse Por el bienestar Y el acero No, ni idea tenía En serio O sea Lo vi pasar En las noticias Hoy Últimamente Me estoy levantando Muy tarde Porque manejé Porque manejé Muy tarde El palo Oranchi Pero eso nomás Che Vino por acá Llegamos acá Y ahora no sé Porque hay una cascada Creo que le podría mencionar Lo de la cascada A la piba De la radio Pero En lo del humo No lo sé A ver Vamos a ver bien Tius mapa Acá Ok Volvamos Volvamos ¿Está volviendo? Ponele No Nos estamos alejando Acá What? Yo ya me veo Reperdicha Ah Vista En el humo Te hace mierda Y durmiendo también Te hace mierda Si lo respiras Me habías dicho A los otros 10 Es verdad No pensé Que iba a pasar A mayores La verdad Que es una mierda Que esto pase A mayores No Siendo Fully honest Yo por ejemplo Cuando fui a México Va Por lo menos Soy de México No sé Si en otras zonas Había bastante polución Te molesta Te pica la nariz O los ojos Es un punto Por ahí te acostumbras ¿No? Pero Es muy loco verlo Porque vos decís Che La verdad Que nosotros Somos un desastre Así De a veces De limpieza En la ciudad No Pero no hay tanta polución Como en otras zonas ¿Eh? Posta Acá Vi algo Y me lo marcó Y no sé qué onda Y ahora me desapareció No sé qué fue ¿Qué fue? Bueno Ah Me fui a la Ver Ok Voy a dar la vuelta Por acá Me fui a la Ver Busca el origen Del humo Es que te voy a buscar Eso Pero no veo el humo Debe ser que está Más arriba Donde dice Campfire Smoke Creo que se pasa Por la cascada Parece ¿No? Chat Oh Mirá Mirá Besi Una banda La contraseña Más difícil del planeta Chicos Chat Tíreme la contraseña ¿Cuál puede ser la contraseña? Esto Es la más difícil del mundo Mirá Yus 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 Tres Cuatro Yus Mapa Cartel de persona desaparecida Mitch Michaels 31 años Uy, lo guardé No, espera Resuministros ¿Debajo que tenemos? Piña Ah, ok Nada más Ah, mapa, lol Voy a copiar la información Bien, actualizado Ha, you wish Bueno, estoy volviendo Debería ir para la derecha o algo así O subir, me parece No sé si conectará ¿Cómo fue inmadillón? No lo terminé No lo terminé Me parece que todo Pero todo dormiron ahí, en el jueguito No sé qué onda No lo escopó O mío Me cagaba mucho No, no terminé Creo que jugué Fue cuatro horas ¿Cómo me estaba demorando con un ítem? Me estaba demorando mucho con un ítem Que al final después me di cuenta Ah, qué boludo Con la sierra hubiera cortado la lata Y fue lo único que no probé Bueno, acá llegamos No sé si se puede subir a la cascada Ah, acá tengo para pasar Creo que es esto Espera, a ver Sí, es esto Acá no pasé Acá debe de ser el origen del humo Acá me di vuelta Y no fui Acá no continúa La primera noche que salió Hasta las seis de la mañana Yo la verdad que no No, no, no No tengo tiempo Lamentablemente Como para poder jugarlo entero No, no, no No tengo tiempo Como para poder jugarlo entero Además soy muy cagón By the way Ah, claro Como gustar Me gustó mucho todo Está buenísimo Mis sámaras Ok, teens Dangerous hunks ¿Qué es el dangerous hunks? ¿Puedo recuperar mis sabanas? ¿No puedo? A extinguir ¿Pero cómo las extingo? Ah, ok Con el click izquierdo Ok ¿Pero la apague o no la apague? Chat Creo que la apague ¿No? ¿Dónde se fueron las pibas estas? ¿Están acá durmiendo? ¿Durmiendo? ¿Qué podría haber hecho eso? Como un... Como un bebé O... No sé, suena crazy Pero incluso un boll elk Si es de su rocker Ah, algunas de sus vestidos Están todos cerrados Ah, eso no es bueno ¿Qué es el dangerous hunks? ¿Qué es el dangerous hunks? ¿Qué es el dangerous? Espero que estés satisfecho Nos marchamos y vamos a buscar a la policía Voy a contarles Cómo nos espiaste en el lago Y después destruiste nuestro campamento Y nuestras cosas Ah, y eso de robar bragas Que es de pervertidos Seguro... Uuuuuy Cancela tres ¿Le explico la situación? Claro, hace... Aunque le explique Me cancelan Con esto de acá Al chabón, ¿no? Primero Me tomaron de pervertido Como el culo Entendieron cualquier cosa Cuando en realidad Estaban tirando Fuegos artificiales en pedo Ok, no Lo voy a explicar a la policía Esto ya fue Anda a cagar Que la encierren al carajo Seguro que eres uno Que loco Va matando gente Con un H Y va a salir a la cárcel Y todo por unos malditos Fuegos artificiales Capullo Ah, viste, viste, viste Tengo la prueba acá No, no, no Igual tengo la prueba Esto fue a puño Y letra de estas minitas Que son unas boludas Y dejaron la prueba Porque si no Que le hubieran dejado Las pruebas Le hubieran sacado foto Me hubieran denunciado Me hubieran escrito Esta pelutudez Y ahora voy a encontrar A la policía En cualquier cosa Y me voy a decirle Que hay un creep Ok, listo Anda a cagar No guardo esto Guardar, mantener Listo Mencionar nota No Voy a cerrar la puerta Estaba morir Estaba morir Estaba morir Tablas para tapar La ventana De vuelta al trabajo Ventana rota Ok ¿Qué podemos hacer? ¿Halamos con la minita? Tengo la radio ¿Por qué pregunta? ¿No? El hermana guapa De Tom Cruise I could be Tom Cruise Good looking twin brother Oh, that's too bad I read in People He's like five foot nothing Yeah, well You can't win them all Ok, well That gives me a good start Now let's see In my scope I can only tell You're a white guy Wearing shorts It's hot And maybe By the way I'm not white It's not very You know PC Or whatever they say Oh my god You're the whitest man I don't need a spotting scope for that And if not shorts Then What do you normally like to wear? Eh Ropa, no me al pate Un emo keen Siempre que puedo Intento ir bien vestido Le va a poner Eh, I don't know I like to look nice Usually Well, I try Now, I guess Hmm Had a bit of a schlubby period Did we? Yeah Good 25, 30 years Yeah But Now you'll put on A clean shirt Yeah Well, I have one That I grab for Christmas Actually Just, um It's navy With white buttons But I like it I don't wear it That much So Well, it sounds just perfect Now, just to see you I'm looking at you Across the bar What do I see? ¿Se salta? Tengo la barba paulada Tengo la nariz rota Tengo un bigote fino De cicatriz Que te gustaría Tengo un bigote fino Real Fin Mustache I got a long scar Goes down across my eye And down my teeth Well I just happen to have a thing For thin mustaches The thinner and pervier The better Well, then you are in luck And a horrible scar Just perfect I want to know about your eyes Get out of here I'm drawing you I need to know You're what? Is that okay? Me está dibujando No, no answer I'm going to do it regardless Una chance para ver Mis ojos Duros, alegres, cansados Eh... Duros They're steely Coldheart stare Like a... Siberian husky Huh Uh, sure Okay, got it Thank you, Henry ¿Esto es un libro posta? Absolutely Primer libro de crimen Por números Autor del mejor vendido Spectrum De las series espías Bájala ahí Uy Tengo papel higiénico Pero viejo No lo puedo usar Ni guardar Uy No, tampoco puedo usar No me lo puedo llevar Posta No tengo la mochila A ver la nota que dice acá Vamos a leer esto Ron, me encantaría Que los de arriba Nos dieran radios Que no fueran una mierda La mayoría de las veces Prefiero escribir cosas Pero de vez en cuando No estaría de más Poder hablar contigo Mi hermano sigue dejándome Mensajes en la oficina principal Así que Creo que todavía No se ha dado cuenta De que acepté el trabajo Para no tener que tratar Con ella o con mamá Llevo un rato sentado Pensando en lo que le voy a decir Pero hasta Ahora Solo he conseguido beberme Un cuarto de botella de fifa Te echo de menos Dave Ahí va Libro es inventado No existe Lo buscaste Aguardé la nota Ahí que me dice Gracias por abordar Verificado el proceso Desde pedidos WA Ehm Terminamos la devolución Gracias Puede tardar 30 días Reintegrarme Bueno, ya fue Gracias Me llegó un correo Se quita todo Piola Me togo allá Como van a entrar O no Pero no El irony De la canción Pues no No O no Es Un legal troisième Pero no Alta foto ¿Cómo la sacaba? ¿Con la C? Ah, la C de cámara Obvio Eh... ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos ahora? Porque no tengo nada, loco Buscas tablas para tabar ¿Y dónde puede haber tablas? Bros ¿Marcó algún lugar? Bros el agua Cottonwood Me suena como un lugar Que tendrían que tener Básicamente Tablas, ¿no? O sea Madera Vamos a ver Vamos a ver Cottonwood Bienvenidos Algodón de madera ¿Escucharon algo? Como si hubiese un oso acá A la distancia Yo lo reescuché Espera, espera ¿Qué? No puedo pasar por acá Está bloqueadísimo este paso A ver... Como que se puede pasar por acá Pero no se puede Como que no puedo cortarlo, ¿no? Voy por el agua Voy a hacer el trayecto del agua A ver si acá termina Acá está bloqueado F A no ser que puede pasar por arriba O por otro lado Che, básicamente caminar ¿No? El juego O sea Vamos Programo Vemos Por acá no puedo pasar Todavía bloqueado ¿Cómo? Acá Me apareció puerta de algo ¿Vieron? ¿Qué fue? ¿Fue esto? ¿Torre? Acá Estoy leyendo un cartel ¿Te hago esto? Creo que sí No sé Creo que le vi un cartel De la nada Medio al aire Voy a pasar por arriba Me parece ¿Tiene algo que ver con Tener este trabajo? ¿O Solo se va a ir A la presencia De los servicios Que se va a hacer Recruiting Cuando se trata De cómo Te acabaste aquí Ah, este camino No lo vi Este es otro camino No Los agresos de agresos y áreas de agresos como Yellowstone deberían estar dejadas para agresar, así que eso hicieron lo que hicieron. No puedo creer que no escuchaste sobre esto. Pero el parque del parque del todo estaba desaparecido. Dan Rather diciendo al país que el presidente Reagan no se preocupaba en las noticias de la noche? ¿Y qué va a hacer? ¿Se acercarse a una y a uno para el perro? Entonces, ¿qué deberían haber hecho? No lo sé. A la vez que los agresos de Yellowstone realized que los agresos pequeños no van a agresar, los agresos de agresos se quedaron. Mío. Bueno, está bastante chill el jueguito. Está bastante lindo. Vamos a ver para dónde. Para acá arriba. La verdad que tomé ese camino por si había algo en especial, pero no había nada. Está bloqueado. Me sigue hablando de la vida. La flaca me sigue dibujando. Aunque no me pidió mucho permiso. Volví para acá. Este es el mío. Este es el mío de vuelta. Aposta. Ah. Debería investigar otra zona, ¿no? ¿Dónde puede haber? Ah. Esto acá a la derecha, ¿qué dice? Crescent Mount. Mosby. Lookout. Otros lugares a los que no fui. En cuatro. No. Acá. Allá hay un montón de Supply Drops. Creo que podría ir a ver esos Supply Drops de allá arriba que está. Este acá a la izquierda. A ver si hay alguno cerca. Creo que no. Acá está bloqueado. Voy a tomar este camino de la derecha. Voy a tomar este camino medio... medio... exhalado. Voy a dejar la Tortuguita allá arriba. Creo que es este camino, ¿no? Vamos a aprovecharlo. Vamos a ver. 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 Como que me agarró el mal del puerco Que se le dice a cuando tenés mucha Cuando comiste mucho Se agarra ese medio cansancio De comer una banda Oh che, Gamescom ¿Qué se va a venir? ¿Alguien vio noticias de Gamescom? No sé si algo me... No sé si me ocurre que puede haber de nuevo Que no hayan anunciado así de los jueguitos No sé, la verdad que no vi Yo tampoco vi algo como que hayan dicho Che, véanse Gamescom Por haber algo piola Estoy medio ahí como de verlo Y si no da lo dejo de ver Y así, o sea No me quiero comer un PC Gamer Show como fue La de este año Ah, esto de acá no lo abrí, es verdad Parece cerrada No, mentira Ah, tengo una linterna Arre, me olvidé Bueno, vamos a investigar Vamos a investigar otra zona Vamos a buscar tablas Tablas, chat Tablas, nos faltan tablitas Busca tablas Ok, vamos a ir para acá Y acá a la izquierda se conecta Ah, fence ¿Para acá fuimos? No, vamos a ir para la derecha No, vamos a ir para la derecha Lookout De arriba a la izquierda Y después vamos a buscar Todos juntitos El Supply Drop Me siento que estoy haciendo La obra de Dora la Exploradora Visto, diciéndoles onda Chicos, necesitamos meter El zorro Que me roba todo Vamos a buscarlo Vamos a una aventura nueva No, para allá no vamos Vamos para acá Bueno Llevamos casi dos horas de juego No avancé mucho, creo Creo que avanzamos tres días nomás, ¿no? Tres días Igual es medio así Medio lentito lo veo Buenas noches, Rochis ¿Cómo estás? Todo bien ¿Sigues jugando Warzone? ¿Qué haces de tu vida? Trabajo ¿Siguen estando juntos? ¿Con tu chico? ¿Siguen estando? Es como la peor pregunta del planeta Onda ¿Está tan bien? ¿Todo bien? Bueno, listo Simple como eso Yo todo bien Es como preguntar Onda Che ¿Cómo está tu economía En Argentina? ¿Viste? La economía del país ¿Estamos bien? ¿Eh? No Buenísima La inflación Es hermosa Es tipo Algo como Me va espectacular Con dos michis Con dos michis Adoptaron dos michis Mi mamá adoptó Un perrito Chiquitito A ver si subo las stories El perrito Hoy lo vi Hoy lo vi Guacho En el trabajo En el trabajo de mi vieja ¿Viste? En el local Ahí Y lo lleva Lo mete en una caja El loco Le encanta pasear Ahora Antes tenía miedo Y se quedaba Dentro de la cajita Dormía ahí Estaba tranquilito ¿Viste? Lo acariciabas Chill Ahora Es un Valga la redundancia Como se dice Animal Hace lo que se le canta Las bolas Te parcía Atrás tuyo Te muerde las zapatillas Te muerde los cordones Los subís Y te agarra Te da besito Y después te quiere morder La carita Así con Pero mordesquitos ¿Viste? De bebé Es re lindo Pero bueno Es muy chiquito Porque fue como rescatado Así con Con dos meses Chat Se tiene dos meses y medio O sea Abandonaron una manada De perritos De la misma Manada De la misma tanda Digamos así Que siguen notando cosas Mientras Y lo viste Ese perrito Sí, sí, sí Ayer lo tuve que ir a cuidar Porque Tengo que hacer Unos análisis Mi vieja Y mientras Hacía un par de cositas Desde que terminaba el trabajo Six feet under Ah, lindo, lindo texto Abajo Si no sabían Seis pies Abajo la tierra Es la medida En la cual Se suele Dejar los cuerpos Y los ataúdes ¿No? Lindo texto Para que estés solo acá Perdido en medio de la nada Hermoso No hay nada más Che Acá Ah, es el mismo Una nota Vamos a ver la nota A ver qué dice Ay, interesante Que no hay nada que hacer acá Esto, pura montaña No, no Lo guardé Nota de Ron ¿Es esta? Dios, ¿qué tal? 30, 7, 86 Estamos en el 86 No sé, ni idea ¿Qué tal? Recibí la nota Que decía Que teníamos que hablar Siento No haberme puesto En contacto antes Llevo Buscándote todo el día Pensé que estarías cerca De Cañón Ayudando a los estudiantes De posgrado Pero ya ve que no De todas formas Tampoco sé Cómo podría ayudarte Somos compañeros de trabajo Amici Professionals Siempre cuando puedas contar con Amigos Y necesitas a alguien Para escuchar Para echar unos tragos Estoy leyendo Pero súper dislexia Boludo Para echar unos tragos O viajar en el tiempo Pero las cosas de la vida No se me dan tan bien Espero que lo entiendas Nos vemos Ron No sé si era la de Ron O la de quién Pero bueno Vamos a ver esta caja No había nada No me dieron tablas F por las tablas Y sigo buscando tablas No sé lo que sé en mis manos Tengo un gato y una gata El gato no sabe jugar Así las uñas Ah Bueno Sí, sí Es clásico Y si Pempen tiene las uñas Re largas Y ya a veces Me tira así Para jugar Me voy a meter Una uña en el ojo Algún día Tengo miedo Tengo las uñas Re largas Hay que bañarlo A Crono le da cosa Porque dice Que hace mucho frío Para bañarlo Y yo la verdad Dale O sea Le metes en un cuarto Ponle ahí Que esté con nosotros Un cuartito acá Por ejemplo Tengo Telefactor Y quizás Lo secás bien Ya fue Igual El chabón Es anti Es anti Secador de pelo Es que tampoco Le mandamos así Full fuerte Intermedio Cosa de que Lo puedas sacar Le ladra Como un HDP No puedes hacer nada Tampoco no Le manden el secador De pelo al perro Pero a nivel De que Un poquito Como para sacarle algo Pero nada El perro Ni siquiera Con nivel bajo Ni medio Nada Escucha el ruido Y lo odia Como que le mandes El peor enemigo Y eso que tiene Hasta de amigo Los gatos Básicamente Quiere jugar con los gatos O sea Al gato lo llama Como para jugar No es que lo odie a los gatos Acá ya venimos Acá ya venimos Espera Estoy haciendo cualquier cosa Estoy haciendo cualquier cosa Oficialmente No estoy haciendo Tanto cualquier cosa Me fui un poquito Desviado Es por acá Bien Esto de tener que Guiarme con una brújula Y un mapita Al agua ¿Por qué? Acá antes tomaban agua O ahora tomaban agua De canilla Al mío tomaba agua De canilla No me digan que hay que Comprarle Si o si Todos los días Villa Vicencio Capa Ah no Para mojarse Ah para bañar Ah está bien Hablando de agua Me estaba resecando Y nadie me canjía El redeem Che chicos Tienen puntos De canal Para hacer lo que quieran En el stream Ahora Por poco Voy a ver Un punto de canal Para que venga A visitarme La casa Porque literal Me pueden cambiar Las luces del fondo Me pueden dar De tomar No sé Qué más quieren De mí ¿Qué ponemos? Un canje Más interactivo Puede ser Voy para allá Ah no Estoy yendo al revés No Ay me jodeme Que estaba yendo al revés Hizo un poquito Pero Gato Se volvió Espector En llamar Para que la abra Ah sí La abraba la canilla Ah Ah Refino Del filtro Toma No Filtrado Esa agua Sucia La canilla No La Tiene Refino Habrá visto La diferencia Che que loco Eso Nunca probé Con Pembeno A ver si le doy Agua más piola Porque siempre Toma el agua Común ¿No? Igual está lleno Porque de allá Viste De filtrarlo Creo que filtras Un día De agua Y ya ves Como que En el filtro Empieza a estar Marrón Es un día De agua Es un día De agua Ah bueno Boys Estén atentos Junto al puntito De canal Los puntitos De canal Van a servir Para poder Participar Del sorteo De los auriculares De Tonetamander Si quieren usar Sino Exclamación Código Hashtag Ad Pero Si quieren utilizarlo Tienen envío gratis En todo el país 30% de descuento Que es una banda Porque literalmente Es casi Es una banda En más de un cuarto El producto Va a ser más accesible En pesos Los precios Están muy bien Después va a venir Review O reseña De los auriculares Que estoy usando ahora Es para acá abajo Buenas Gaby ¿Todo bien? ¿Qué onda? Muy buena noche Querido Bueno Estamos llegando Al supply Al supply Drop Aquí para la derecha Después a la izquierda Ok Boom Shagalaka Hoy salió El Madem 23 ¿Alguien juega Madem de acá De Latinoamérica? O algo así Suena como que Es un juego Que uno No le debe Interesar a mucha gente Como que alguna vez Tengo ganas de jugarlo Para entender Esas mecánicas Viste Hacer los pases Y decir Onda 53 2 7 Quiero entender los números ¿Por qué tienen esos números? Bueno Nunca jugué Fútbol americano Si jugué rugby En algún momento Ay sorry Pero no, no Juega rugby Cuando tenía 13 años Igual no me cabía Yo siempre lo expliqué No me cabía mucho El ambiente a veces Porque está bueno El compañerismo Pero a la vez Era tipo Después empiezan En cierta edad Empiezan a hacerse Los matones Onda Te metes con nosotros Te metes con familia ¿Entendés lo que te digo? Y empiezan a Van de joda Y yo no salía de joda Si salía como mucho de joda Era como Un bar O algo así Pero era como Nada Así Tipo Hermandad Te metiste con la hermandad Te vamos a fajar No igual Todos los clubes son así Te veo clubes Más humildes Más peor Pero el mío A veces aparecía Cada personaje Que era así Igualmente O sea Cómo los catalogan Y lo que había pasado Con el tema De violencia Así Que iban al Que casi más Matan a un pibe Los terminaban matando ¿No? El pibe chabón ese ¿Se acuerdan? De hace un montón de tiempo Una banda eso Pero ¿Se comportan así Algunos? Man Porque agarra y dice Vamos a taclarle Todo junto a este O sea Y yo lo he vivido Y no me quería A acercar mucho A ese tipo de personas He tenido un chabón Que escuchaba metal Como yo Que estaba haciendo rugby Porque Le tiraron la posta Me parecía Me parece Muy buen deporte Para ver Y para practicarlo Y jugarlo Pero La onda De la gente A ese No estaba tan buena Eso es lo que pasa No quiero Englobar A todo lo que juega En rugby Porque eso fue Lo que quedó Y lo que hace Básicamente medio Twitter Cuando pasó esto Es decir No Todos los rugbyers Son así No No eran todos Así Ponerle Cada 10 Es mucho Igual Pero Pero en lo que voy Había una parte Que no era tan Nos hacemos los piolas Todos juntos Y te cagamos A piña ¿Entendés? Fosilizada ¿Y esto? Ah no Pensé que lo podía Tirar más fuerte Garra fosilizada Pero esto No lo puedo Una garra Pero amigo Esto se puede vender Por millones de dólares Ah Está acá Voy a dejar Para si me acuerdo A ver la nota Vamos a leer la nota Y no guardarla Dave Adivina Que va a salir Con Dave La semana que viene No No es el girepollas De Steve Yo tío Tu colega ron Fui a ver Que hacía de nuevo El de Two Forks Y le escuché Hablando consigo mismo Más de lo normal Para un vigilante Así que me largue ¿Te acuerdas de cuando Viste Viste al colega Jimmy Rock Gozando En la maca? Empiezo a pensar Que el servicio forestal Solo contrata A locos y pervertidos Excepto nosotros Claro Que somos de la creme De la creme Prendemos por Dave En lugar En lugar de siempre Ron Capo Ron Vamos a guardar esto Ok No No Esto no Esto no Cerramos la cámara Yuki Abrimos esto Buscamos tablas Sigo buscando tablas Ah Me fui a la ver Pero estoy volviendo acá Espera Ah Por acá Baje Y debería ir por acá Sí Pero no Debería subir Uy Estoy más perdido Ya Debería subir Me parece A ver Si tengo que subir Ir para la izquierda Qué boludo Vamos 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 A subir Che que onda Mod Warfare Vi una Publicación O no sé Que si te compras Una versión Específica Podés jugar La campaña Una semana Antes Básicamente Y después Juegas al multijugador Yo pensé La beta está primero No sé qué fecha es la beta De Mod Warfare 2 Pero bueno Más o menos la fecha De la campaña La tengo Pero La beta no No me fijé Pasa que hay que hacer Preorder también Pero bueno Baja Baja para acá Baja para acá Tuki Creo que debería bajar Me parece A ver Voy a ver el mapa Ok Estamos en este Menjunje Bien Ah hay que ir para allá Hay que ir para allá Estamos tutupom Qué manera de perderme En este juego Creo que todo el mundo Supere Che estaría bueno Que me llame No la chica Para que me hable Un poquitito Porque me está dando ¿Cómo supli? Ah Ah supply drop 0.2 Bien Es por acá Es por acá Ahí está Ya llegamos Es por acá Supuestamente Acá está Let's go A ver A ver Uy Este es grande Esta es grande Vamos a ver Con la contraseña Es súper difícil Uno Dos Tres Cuatro ¿Cómo? No hay nada Man Cruz Fork Pero no hay nada Acá ¿Cuál es la idea De que tiene cosas Allá adentro? ¿Tengo que cerrar? ¿Cómo? ¿Y si tú está el camino Al pedo? Uy Me tiro por un precipicio ¿Será que tiene que ponerle Cosas para usar después? Puede ser Me da la sensación De que es medio Así che Como que es una caja De suministro Grandes Es que no sé Tablones 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 Señora Necesito Tablones Heladeras Planchas Tablones Por favor Necesito Tablones Funicular ¿Qué es un funicular? ¿Qué es un funicular? ¿Cómo los traigo hasta acá? Esperá ¿Tengo un mapa hasta allá? Pregunta A ver ¡Ah! ¡No es el límite! The Horfit Lookout Bueno Tengo un límite acá Ahí no puedo pasar ¿Qué quiere ser? Busca talas Para tapar Pero no encuentro nada Mano Me quedé un poco Trabadito En el juego Vamos a ver en esto Dicho Un vehículo artefacto De atracción Realizada mediante una cuerda cadera Ok 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 Entonces Es eso Esa maquinita Básicamente Que la siento gracias Es si la data No sabía que se llamaba Uniculus Parece el nombre De una planta O de un De cualquier otra cosa Menos Un asiento Atracción Por cuerdas Menos que eso Parece ¿Qué? Me arretravé ¿Qué hay que hacer, boys? Jones Lake Bajamos Vamos para allá Barriar de vuelta al lago ¿Viste la publicidad De la precuela De Game of Thrones? No ¿Está el HBO? No Creo que He escuchado De que hay gente Que fue a una premiere O algo así Pero México No acá Hay mucho De lo de Lord of the Rings Y de Game of Thrones ¿Asti Domingo ¿Asti Domingo Se estrena? Uy No sé si tengo HBO Debe estar interesante El chaboncito Que es liceado Nació Ah ¿Viste? Seguía ¿Qué agarra esto? Me voy a llevar A ver Es que no puedo hacer nada Con esto en la mano Bueno, acá están los límites ¿Por qué me pone el límite? ¿Te rompo la cerca? ¡Dush! ¿Pero la tiré y la perdí? Bueno, perdí mi roca F Gente de pelo blanco ¿Pero qué son los elders? Yo ya no me acuerdo mucho ¿Alguna frase? Onda Winter is coming Ahora dicen Los carosos is coming ¿Qué emoción? ¿Qué emoción Game of Thrones? Era todo un evento Ver Game of Thrones Me he juntado Con amigos Y amigas A ver Game of Thrones En un punto Me acuerdo que estábamos En un evento De San Juan ¿Se acuerdan del evento Así de San Juan Uno groso Así de De videojuegos Estaba ahí Y habíamos salido De terminar el evento ¿Se irámos ahí? Estaba cenando ahí Con Con Duende Con Juan de Paraíso ¿Viste así? Y digo Le pedí a la Duende Che Se van a juntar A ver el capítulo Que se estrena hoy domingo De Game of Thrones En un bar Vamos De una Le dije Estamos corriendo hasta el bar Para La tarde No llegar tarde La manija Que teníamos Por Game of Thrones Era Top level Así que Nos repiola Vimos Un capítulo De Game of Thrones Después de un evento Es una Mucha manija Eso Era como Todo un evento Público A ver A ver Por acá Ese tipo de cosas Es extraño Las ovejas Nunca estarán a salvo Está buena la frase Bueno Yo sigo Perdiendo el tiempo Tablas ¿Dónde hay tablas En este juego? Estoy investigando Zonas que no vi La verdad Que Me perdí Tres Voy a volver Para acá Este camino A la izquierda No lo conecté Pero vamos a hacerlo Ya pasamos Para acá Como tres veces Ah Después La ventancha La voy a rar Uy Que buen Capítulo Es como Uy Que buen Capítulo Que buen Eso era Tipo Alto giro De trama Pocas veces Me emocionaron Alto giro de trama Como también El de No sé Creo que En la temporada Tres O cuatro De Attack on Titan De Shingeki En el que llena Había un re Plot twist Que estaba buenísimo No voy a decir nada Obviamente Pero Es como que Boludo Se armó Todo Se armó El re Bondi Porque Miriam siempre ¿Escuchan esos ruidos? Miriam siempre pasaba lo mismo Onda Eh Ya vamos ¿Cuántos capítulos de temporada Vamos? Nueve Y siguen hablando Y el otro Y el pelado Que está con todo el mundo El pelado Que es amigo de todo Y le pasa información a todo Y le quiere Lo quiere cagar a todo Básicamente Y se quiere llevar la plata Y quiere vivir Lo hace que meter eso El pelado Su huevos Y el capítulo 10 Se pudría Así Resumen Pero se repudría Boludo A nivel que ir armando La tensión Qué buena onda es Qué buena onda Así Tipo Uy Seguramente el capítulo 10 Va a pasar esto No, no, no Pero fíjate lo que pasó En el capítulo 7 Agarró El sabe El pelado sabe Y le dijo A la reina Y la reina Le dijo a la madre Al marido lo quiere Porque está con Está con su hermano Literal Todo ese tipo de cosas Amigos Bastante tiempo Querida Le dan Seguirlo Por favor Ahí Bienvenidos a todos ¿Estás ¿Tienes algún O alguno de los mods? ¿Se abre ese motor? ¿Contra? ¿También? Si no ¡Che! ¡Me re perdí! ¡Boys! ¿Estoy jugando? Firewatch Bienvenidos a todos Su stash Y estoy F Estocando tablas En este F Merodeé Por todas las partes Que están rojas Les aclaro Esto es un Camionata Simulator Y Tiene una historia Reinteresante ¡Alejo! ¿Qué haces Alejo? ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Chao! Gracias por la sub Ah Gracias 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 Agradezcan los 20 Gracias 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 Por las Rezap Hay para el chat Para Alejo ¿Eh? Que le hace Que todo el mundo No tenga publicidad ¿Ok? Básicamente Le están Le están Haciendo el cable Gratis a cada uno ¡Yish! No tienen que fumarse No Están fumando policía Acá No Ya está Subense Gracias En serio Che Hay peguen el chat Agradezcan Alejo Hay que sacarle fotito Este momento Esa montaña Ah ¿Cómo estás bro? ¿Todo bien? Venía hablando Perdido en el mapa Y eso Me encanta ¡Tranca! Sigo en uso No hace un montón Que le hablamos Relaborando Debes estar A mil Que buena onda ¿Volvés el viernes? Ojo Ojo ¿Este viernes? Ah no El que viene Ah Foto que nos juntamos Con Archie El fin de bro Es verdad que Lo hablaste Inclusive Con él Con él Que tipo Uy justo Que algo Al semana que viene O algo así Y era Nooo Basta de putear Y decir tanta vale Hijo culo Roto La chanca Tranquilo Mirá a Nemiko Con el batch De first sub Volvió ¿Para acá? ¿Fuiste first sub? ¿Cuántos eran los first sub? Eran 25 ¿No? O algo así ¿Qué locura? Nemiko me sigue Nemiko me conoce Nemiko me conoce Cuando tenía pelo Ah Ahora tengo entrada No más Nooo Terrible otra cosa Qué tirada No gracias En serio bro Che estoy dando vueltas Y vueltas Y estoy a punto De sacar el juego Y ponerme A jugar Ah no sé A Valor Ahora tengo otra cosa Qué sé yo ¿Se lo vinieron el...? ¿Linieron el seguidor? ¿Pixel? ¿O cuál lado? No sé No sé ¿Pero cuál es? Esperá Turururú Tururú Tururú Nooo ¿Qué mods? Se están pegando Un asista los mods Saca un látigo Chate Ah 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 Ya Yo para chusmear No más Sea of Thieves ¿Postas jugás Sea of Thieves? Los pibes del equipo mío De 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 Halo Juegan Sea of Thieves Almost Almost Every day Pero yo no Últimamente no estoy jugando Pero estaba lindo Lo único que sí me perdí Los Jack Sparrow Y ese evento No sé qué onda Bueno Ya fuimos Super high drop Podría ir A donde Dice Birth to Point Pero no hay camino Veo Chat Me perdí No sé qué hacer Vamos a bajarlo Hasta acá El juego Me parece Y no sé Si me voy a poner A jugar Al Alvaro Lanto O Warzone Hacemos otra cosa ¿No? Maybe Maybe